Los chinos, los chinos, los chinos. ¿Los dónde? ¿Aquí? ¿Localidad? Ajá, ajá. Vamos los ricos, Chavín. Y va, y va, y va. Se los hace como el presidente que hay que cuidarlo. Para patrón, patrón. Me pido aquí al lado. El chainbomb. El chainbomb. El chainbomb. El chainbomb. Tanto amables, güey. Broma, broma, pues. Venga, patrón, cayó, contigo. Vienes conmigo, si son las primeras, estoy yo. La gente no creería. La gente no creería. Que lo que hicimos era como... En los videos. Yo creía que todos los grababas cuando... Cuando estábamos, pero eso todo era la partida. Todo era la partida. He hecho la partida del chile. Y no creería que el chile deohichilara. El chile deohichilara. Si, es el chile deohichilara.